Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explore. Hoy desde la Plaza Pingüinos, aquí en la organización de la concentración invernal motera más importante del mundo, en Valladolid. Nos encontramos aquí, ante la Plaza Pingüinos, lo que denominan Plaza Pingüinos. Y nos encontramos con los preparativos de la concentración Pingüinos 2020. Aquí vemos la carpa recién montada y vemos que todavía falta muchísimo, muchísimo por hacer, como por ejemplo montar el escenario, que iría allí al final, al fondo de la carpa. Aquí en esta parte iría el escenario, al final de la carpa. El escenario que le vemos ahí, cargado en este camión. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Aquí, esto, esto es el escenario. Es parte del escenario. Parte del escenario de Pingüinos. Y ahora tenemos otro viaje más. Ah, pues muy bien, muy bien. Ah, eres de Gruas el Madrileño. Muy bien. Pues muy bien. ¿Qué tal os va? Bien, bien. Me alegro. O sea, que eres motero. Sí, hombre, la golguín esa que hay por ahí es la mía, la que es igual que la de José Manuel. No, pues es la que está, claro, la que está a la entrada. Exacto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años? He tomado por el camión. Sí. Y estaba en el medio para ponerse el churrero. Ah. Aquí tenemos el escenario de Pingüinos. Bueno, ya voy a por el churrero. En el camión, que acaba de llegar ahora. No. No te preocupes, se vayan a la autofotera. No, 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 no. Además el camión ando yo con él. O sea, no ando a ningún chofer, ando yo con el churrero. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿muchos años llevas en el mundo de la moto? Desde que tengo seis años. Casi nada, ¿no? La primera moto mía era una cota 25, luego una PUS. Sí. Luego una cota 125, he tenido CUSTOM, he tenido PEPINOS, de todo. Y ahora tienes una GOLGIN... Tenía una España Europeana y ahora tengo una GOLGIN 1800. Sí, casi nada. Pues muy bien. Moto de abuelo, dicen, pero de eso nada. De eso nada, ¿verdad? La moto, el abuelo lo lleva uno dentro. Eso es. No, además yo tengo... También tengo VESPAS, que me encantan las VESPAS. Ah, sí. Entonces estarías en la... Cuando hubo el desfile ese de VESPAS... Sí. Y colgamos una VESPA en el Museo de la Ciencia con una grúa. Ajá. La grúa era mía y la VESPA de mi hija. Qué curioso. Casi me mata, pero bueno. Vaya por Dios. Una VESPA amarilla que había colgada en la... Sí. En... Si lo digo, en el Museo de la Ciencia era de mi hija. Sí. Y ya no... La concentración de VESPAS de España y tal. Ajá. Lo hicieron en Valladolid. Ajá. ¿En qué año se hizo? Hace dos años. Hace dos años. El año pasado o el anterior, ya no me acuerdo. Ajá. Yo he organizado carreras de VESPAS en el FK1. Un amigo mío del Guazes Velázquez se quedaron con mil y pico VESPAS de correo. Casi nada. Sí. Y de esas he restaurado en unas pocas. Ajá. ¿Y las tienes todavía? Me quedan tres. Ah, tres. Tenía una... Una manillar de tubo faro bajo como la de vacaciones en Roma. Ajá. Qué bonita. Sí. Muy bien. Vamos a currar, ¿eh? Muy bien. No quiero entretenerte. No, no. Mucha suerte. ¿Eh? Y... Y nada. Ya verás cómo va a salir todo fenomenal. Muy bien. Además, creo que os acompaña el tiempo. Va a ser divino. Va a ser divino. Va a ser divino. Por eso, que no llueva, ¿verdad? Que es lo importante. No, no llueva lo pasará. Por eso. Y la niebla yo creo que al final no es para tanto, ¿verdad? No es para pingüinos. Eso es. ¿Tú te imaginas pingüinos con 25 grados? No, 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 no. Pingüinos es único por eso. Pingüinos con niebla y en Valladolid. Sí, además de verdad. Además de verdad. No hay ningún otro sitio. Además de verdad. Muchísimas gracias. Venga. Venga, que lo paséis bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Seguimos. Vamos allá. Aquí vemos más carpas. ¡Hola! Más carpas montadas. Falta todavía mucho. Si no nos compras nada, por lo menos nos conocéis. Que no sean por reconocernos. ¡Hola! ¡Hola! Ahí no me conoces. Muy bien. ¡Chávez! Y nada, digo, bueno, era solo para... Gracias. Para daros a conocer y ya está. ¡Hola! Hola. Buenas. Ya montando el suelo. Pues sí. Prácticamente ya lo tenéis ventilado, ¿no? Vaya. Sí. Ah, esto es la organizada. Sí, ahí nos está grabando. Sí, ahí nos está grabando. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Vaya! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aquí vemos cámaras o mostradores. Habéis estado trabajando reyes y todo, el día de reyes. Sois unos campeones. Y el domingo reyes y... Además, de verdad, que tomen nota, la gente... Aquí no se nota. Sí, es barato, va. La gente vaga. Que tomen nota. Pues nada, currad. A ver si levantamos el país. Vamos, si no levantamos. Ah, sí, se levanta. Igual que se levantó la madera, esta se levantó el país. Además, de verdad. Gracias, hasta luego. Aquí vemos una magnífica hilera de carpas para la concentración. Y la moto con el pingüino luminoso, ahí arriba. El símbolo de la organización pingüinos. Que muchos lo recordaréis del año pasado y de otras ediciones anteriores. El letrero con los indicadores de distintas ciudades y kilometraje de distancia. Y un pingüinito ahí arriba. Arriba del todo hay un pingüinito. Vemos que tienen estas carpas laterales ya montadas. Lo que es el armazón, cortinaje y la techumbre. Pero todavía aquí tiene mucho más que montar, como mostradores, mesas, etc. Últimando ya preparativos, amigos. Para la gran concentración motera, pingüinos. Pingüinos 2020. Aquí vemos furgones técnicos de montaje. Las casetas, desde donde dan los calditos, venden accesorios y demás de pingüinos. Aquí vemos la caseta de la organización pingüinos. Aquí vemos tres preciosas fotos de distintas ediciones. Una en la carretera de Puente Duero, que se sabe ahí. Y esta también en Puente Duero, en anteriores ediciones. Una de las veces que nevó. Y las típicas y famosas hogueras pingüineras, en el Pinar. Esta es la Golguín, de la que nos hablaba. Preciosa. Con el logotipo de pingüinos. Es preciosa. Preciosa, amigos. Aquí tenemos la supuesta carpa, donde montan los mostradores, donde dan los desayunos, por la mañana. Los desayunos y las cenas. Camino. Amén. Camino. Camino. Ya sabéis que esto es un previo de pingüinos Así que nos vemos en los próximos vídeos Gracias por acompañarme ¡Hasta pronto amigos!